Buenos días a todos y bienvenidos en Toulouse. Muchas gracias por asistir a nuestra presentación. Vamos a presentaros la ciudad de Toulouse y sus ofertas adaptadas a los grupos y los individuales. Soy Julie y trabajo por el Departamento de la Promoción. Sí, soy Emanuel y yo trabajo para el servicio de los grupos. Esperamos hoy daros ideas para crear nuevas ofertas, nuevos paquetes. Esta presentación va a durar máximo 20 minutos y después, al final, organizaremos un pequeñito quiz para ganar una estancia en Toulouse de tres días y noches, todo incluido. Vale, ¿os parece claro? ¿Empezamos? Empezamos. Muy bien, Julie, Emanuel, yo soy Jesús Sikre. También quiero dar los buenos días a todos los agentes de viaje desde las oficinas de Booking Facts y queremos recordar a todos los agentes de viaje que pueden ir escribiendo sus preguntas sobre el destino a través del chat de la plataforma que, al finalizar la presentación de Julie y Emanuel, pues amablemente seguro que responderán a todas las preguntas que tengáis acerca del destino Toulouse. Así que, Julie, Emanuel, la presentación todo tuya. Cuando quieras. Vale. Vamos. Esperamos un momentito. Lo siento. Como se puede ver en el mapa, Toulouse es la capital de la región occitana y la puerta de entrada de toda la zona del suroeste de Francia. Es una ciudad muy amable y alegre, con fama de fiestera por su cercanía a España. Para daros una idea de su situación, está ubicada a solo tres horas en tren desde Barcelona y cuatro horas con el coche. Otra indicación, estamos a una hora y media del mar Mediterráneo y lo mismo de los Pirineos. En resumen, Toulouse tiene una situación geográfica ideal para descubrir muy fácilmente toda la región. Podemos decir que es una oferta muy completa y vais a ver que Toulouse tiene todo. Algunos datos de Toulouse. Somos la cuarta ciudad de Francia, pero estamos una ciudad de dimensión humana. Es muy importante este. El centro es muy pequeño y todo se puede hacer caminando, andando. No se necesita correr los transportes públicos. Es también la tercera ciudad universitaria. Es francesa. Y un cuarto de la población es un estudiante. Entonces, es una ciudad muy dinámica que vive de día como de noche. Es decir que es imposible aburrirse en Toulouse. Exactamente. El ambiente es muy animado y festivo. Y como vosotros, tenemos un tiempo muy agradable todo el año. Aquí se ve en la foto el río Garona. Y es decir que nosotros, entre comillas, es una ciudad muy española, Toulouse. Nosotros solemos disfrutar y pasar tiempo durante el verano sobre las terrazas y organizar picnic y pasar tiempo fuera. Ah, el Capitolio. El Capitolio. Aquí se ve en la foto el monumento, el más célebre de la ciudad, el más famoso. El Capitolio es el Capitolio, es decir, es el ayuntamiento y también el teatro. Y los dos se pueden visitar. ¿Es gratis la entrada del ayuntamiento? El ayuntamiento es gratis y libre y el teatro, si quieres comprar un billete para ver baile o música clásica. Y la Plaza del Capitolio es el centro de la ciudad. Es la plaza más grande y hay siempre algo, un festival, música, mercados y alrededor de la plaza hay hoteles. Sí, tenemos hoteles de tres estrellas hasta cinco estrellas. Tenemos cuatro establecimientos. Restaurantes muy famosos como el Vivent y Cafés. Y Cafés. Es el corazón de la ciudad. Claro. Ah, hablando del patrimonio, quizás conocéis el apodo de Toulouse. Toulouse se llama la ciudad rosa. ¿Y por qué? En francés, la Ville Rose. Sí. Porque la ciudad está hecha de ladrillos, porque la tierra es muy rica en arcilla y la mayoría de los edificios son de ladrillos. En el centro se ve la famosa palmera de los jacobinos. Es un convento gótico muy bonito y dentro las bovedas tienen la forma de una palmera, un palme en francés. En la izquierda se ve el campanario de la famosa basídica San Saturnino. Y en la derecha la fuente de la plaza San Esteban, frente a la catedral, que es un barrio muy tranquilo. Porque es el barrio de los anticuarios, donde hay todas las tiendas. Sí, muy viejo y muy auténtico. Sí. Siempre hablando del patrimonio, tenemos en Toulouse tres sitios unidos. Es un muro, ¿eh? Tres sitios. Aquí podemos ver otra vez la basílica San Saturnino, que es una iglesia románica muy bonita y sobre todo una etapa muy importante en la peregrinación que va hasta Santiago de Compostela. En el centro es el Canal du Midi. Que empieza en Toulouse y que va hasta el mar Mediterráneo. Exactamente. Y hoy para el turismo es muy importante porque se pueden visitar la ciudad en barco. Con la bicicleta también. En bici o andando sobre los caminos de sierga. Es la naturaleza en el casco histórico. Un paisaje muy natural. Sí. Y el último es el Hotel Dieu Saint-Jacques. Fue un hospital que acogía a los peregrinos que iban a Santiago de Compostela y que se paraban aquí en Toulouse en la basílica San Saturnino. Hoy es una etapa, ¿eh? Claro, claro. Como la basílica. Y en el Hotel Dieu Saint-Jacques hay un museo dedicado a la historia de la medicina y también salas de recepción muy bonitas, muy grandes para seminarios, bodas. O eventos privados. Ah, la Edad de Oro de Toulouse, el Renacimiento. ¿Qué época es? Es el siglo XVI. Toulouse y toda la región hicieron fortuna gracias a una hierba, a una planta que aquí llamamos el pastel. El glasto. El glasto en castellano, que era una hierba que permitía teñir las ropas en azul. Hablamos del oro azul de la ciudad, los bleus de la ville, porque los mercaderes se hicieron construir palacetes muy grandes y sobre todo muy bonitos, con siempre esta mezcla entre piedra de los piereneos y ladrillos de Toulouse, contores de orgullo. Y hoy, con las guías de la oficina de turismo, se pueden visitar y entrar en los espacios para ver y descubrir sobre todo este patrimonio. Porque solo las guías de la oficina de turismo tienen la llave para entrar en estos espacios. Y comentar los espacios. Para completar el descubrimiento de esta época, te recomendamos la participación a un taller de pintura con Annette, que vemos en la foto, que es un maestro artesano con un saber hacer único. Con pequeñitos grupos de 15 personas máximo, se puede participar a un taller de una hora y media para descubrir todos los secretos de esta plata de tinte. Y es posible hacer una pintura, por ejemplo, de una bolsa también. ¿Camiseta? Sí, camiseta también. Ah, tenemos otra flor simbólica de Toulouse. ¿Para ti? Gracias. La violeta. En la zona de Toulouse, tenemos la Casa de la Violeta, que se sitúa en un barco sobre el canal de Mivi, pero no se mueve. Es una tienda y un museo también. Y se puede traer ahí sus clientes al final del día para pasar un momento agradable. En el norte de la ciudad tenemos otro lugar especial solo para los grupos. Es 25, 30 máximo personas, donde hay invernadores violetas y donde se puede participar a un taller de corte y luego hacer una degustación de producto muy típico con un té de violeta, bombones, caramelos de violeta, miel y todos los productos con esta flor. En breve, Toulouse es una ciudad de colores porque es la ciudad rosa, la ciudad de la violeta, azul con el glasdo. Y quizás es una idea de tema para vosotros para crear una estancia muy original y auténtica, muy tolosana. Toulouse es también una ciudad verde, otra color. Para daros una idea, en Toulouse tenemos 140 parques y jardines. Es mucho, ¿eh? Es muy agradable caminar en el centro y tomar descansos en estos espacios verdes. Y los dos más famosos son el Jardín de las Plantas, donde hay el Museo de la Historia Natural, que es el segundo de Francia. Y el otro que vemos en la foto a la derecha es el Jardín Japonés, que es muy bonito. El río Garona, además del canal de Midi, tenemos también un río famoso que cruza la ciudad, que se llama La Garona. Y en este río se puede tomar un barco para hacer un recorrido que ofrece un panorámico único sobre Toulouse. Y apreciamos especialmente el paso de las esclusas con el barco, ¿eh? Y para pequeñitos grupos, como amigos o parejas, se puede alquilar una canoa y descubrir la ciudad de otra manera. Tenemos la empresa que se llama Grañota, que es una empresa dedicada al deportivo, que puede venderos una estancia muy completa añadiendo la canoa, por ejemplo, un aperitivo sobre las orillas de La Garona. Y para daros una idea del precio, es 30 euros per persona. Una ciudad muy vibrante. Hay varios festivales todo el año. Quizás uno de los más famosos es el Río Loco, en junio, sobre la pradera de los filtros al lado del río Garona, pero también tango postal, si os gusta el baile. Piano Jacobin, en el claustro de los Jacobinos, en septiembre. Y se partaba este mes, en septiembre, sí. Y en julio, el Festival de Flamenco, también, en Toulouse, una ciudad muy española, se ve, sobre todo, en fin, se ven los festivales. Además, los museos. Tenemos muchos también museos. Para todos los gustos, hay Los Mataderos, que os gusta el arte moderno y contemporáneo. Nuestro Museo de Bellas Artes está situado en el antiguo convento de los Agostinos, sobre todo para la gente que le gusta la Edad Media, porque tenemos capiteles del arte románico y gótico. Sí, de los dos. Sí. Y al lado del Jardin du Grand Rond, el Museo de la Historia Natural para las familias. Sí, con los niños. Ah, imposible de hablar del Toulouse sin hablar del... El espacio, capital europea de la aeronáutica y del espacial. No se puede venir en Toulouse sin pasar por la fábrica del Airbus. ¿Habéis oído hablar de la fábrica del 380, quizás? Es una fábrica que se visita para todos los secretos de los vuelos de pruebas, pero también la cadena de montaje del Airbus 380. Y en la parte superior de la foto vemos Aeroscopia, que es un museo dedicado a los aviones de leyenda como el Super Guppy, la Caravelle y el famoso Concorde, en el cual se puede entrar. Ah, sí, la novedad. Para completar una estancia aeronáutica, hay que visitar el museo que se llama El Vuelo de los Pioneros para redescubrir la fabulosa aventura del Aeropostale en sus edificios muy históricos. Y fue un desafío loco para que se reunía alrededor de Mermoz, Guillaume y Saint-Exupéry. Sí, el principio. Sí. A la ciudad del espacio. ¿La conocéis quizás? Es un traje temático completamente dedicado al espacio. Es muy grande y necesita un día entero para ver todo. Hay actividades muy variadas. Se puede subir a la estación Mir, observar el cohete Ariane, participar en una sesión de cinema en un IMAX con pantalla gigante. Y hay también un espectáculo en un planetario y muchas más actividades para descubrir. El lugar es perfectamente adaptado a las familias y grupos de amigos. Otra novedad, situada frente al L'Envol de Pioneros, es la Halle de la Machina. Muy impresionante. Sí, donde se pueden ver máquinas de espectáculo dibujadas por François de la Rozière, no sé si suena lo mismo, en Nantes. Y aquí tenemos una criatura genial que se llama el Minotaur, mide 12 metros de altura. Es increíble y los grupos pueden subir a su espalda para un viaje un poco mágico durante 40-45 minutos. Y hay exposición permanente donde se puede ver el araña y otras máquinas de espectáculo, pero sobre todo el Minotaur, la criatura del Minotaur. ¿Y cuántas personas se pueden subir en su espalda? Un autobús, es decir, 49 personas. 49 personas es el máximo a cada viaje. Vale. Capital del D'Arte, de Bienvivir, sí, bienvenidos en Toulouse. Sí, vamos a hablar un poquito de la gastronomía. No sé si tenéis hambre, pero estamos en el sur y es posible hablar de Toulouse sin hablar de los mercados y de la comida en general. Típicos platos. Vamos a ver. No olvide que estamos en el sur de Francia y la comida es muy, muy importante para nosotros. Nos gusta mucho pasar tiempo en la mesa y tenemos muchos productos locales de buena calidad, como el foie gras, la salsicha, el madré y el famoso cassoulet, que es un plato de pato confinado y frijoles blancos. Es decir, que se parece un poco toda la fábaga suriana. Sí, exactamente. Lo que recomendamos para sus clientes es de hacer una visita cultural de la ciudad que se termina en el ambiente muy animada del mercado para probar algunos productos típicos y encontrar productores locales. Es decir, bueno, solo para deciros que tenemos una oferta de restaurante muy diversa. Tenemos restaurantes tradicionales, pero también rooftop restaurantes, establecimientos en bodegas y 11 restaurantes clasificados con estrella Michelin. Para daros idea de los precios por el almuerzo, todo incluido, hay que prever 25 euros y más o menos 30, 40 euros por la cena. Con bebidas, sí. Con bebidas, todo incluido. Ah, vais a ver que estamos a solo 30 minutos de frontón, es en el norte de Toulouse, para hacer una cata de vino en una bodega y descubrir una variedad de uva única que se llama negret, como la palabra negro, porque es un vino que tiene un color muy oscuro. Se puede combinar mediodía dedicado al aeronáutico con una excursión en los viniedos de frontón, porque son muy cerquita. Solo algunas palabras para deciros que en Toulouse la particularidad es que los precios de los hoteles son muy, muy baratos durante los fines de semana y durante las vacaciones también. Por ejemplo, un cuatro estrellas en el casco viejo de la ciudad se paga 85 euros para una habitación doble. Se explica por qué estamos en una ciudad de negocio, entonces los precios para los clientes de ocio son muy interesantes. Además, 80% de los hoteles en Toulouse han sido renovados hace poco tiempo. Si vosotros trabajáis con grupos de escorales, os aconsejo de un nuevo alojamiento que se llama el Chateau de la Munez, que vemos en la foto, que es solo a dos pasos del metro y que propone 139 camas y 71 sitios en su restaurante. Es una nueva oferta de buena calidad y a solo dos pasos del centro. Pues vamos a hablar un poquito del servicio receptivo para los grupos. Si queréis organizar una visita guiada, tenemos guías que hablan en castellano y catalán. Y catalán, los dos. Podemos organizar una visita guiada sobre los imprescindibles, es decir, el barrio de Saint-Étienne o Capitolio San Saturnino Jacobinos o sobre los palacetes que hemos visto. O más originales con el Graff Tour para, no sé, familias o la Tuluza secreta. Y si queréis, tenemos también día entero, es decir, que podemos organizar la visita guiada, el almuerzo y la actividad de la tarde, como por ejemplo, las cadenas de asemblaje o quedarse en la ciudad con compaginar los mercaderos con visita guiada de la ciudad. Cultura y gastronomía, una de los dos. Sí. Las novedades con el envuel de Pionier y la de la Machina. Con una oferta muy original y nueva, sobre todo nueva, para la gente que todavía conoce Toulouse, quizás. Y porque estamos solo a una hora de Carcasona, podemos salir de la ciudad con el autobús y hacer Carcasona y su famosa ciudad para hablar de los cátaros y organizar una cata de vino en Le Corbière, ¿por qué no? El Canal du Midi también, con la ciudad de Reveille y su museo, ¿por qué no? Después un recorrido en barco. Y la famosa ciudad de Albi. Otra ciudad rosa, como nosotros, es la ciudad de Albi. Una hora, ¿no? En coche desde aquí. Una hora, una pequeña hora, con la catedral Saint-Cécile, que es una pasada muy, muy bonita. Y, sobre todo, el museo de Toulouse-Lautrec, el famoso pintor. Y situado a solo 25 kilómetros de Albi, hay el pueblosito de Corbière-sur-Cécile, no sé si os suena. Hay que pasar por Corbière-sur-Cécile. Sí, porque hay callejuelas, es típico, auténtico, con palacetes de la Edad Media, siglo XIV, es muy bonito. Y a la gente le gusta mucho descubrir el Tarn, con Albi y Corbière-sur-Cécile. Y se hace muy bien, ¿eh? Desde Toulouse, en una hora, un día a Carcassonne, un día a Canal de Humidí, un día a Albi. Es decir que pueden quedarse en Toulouse cuatro o cinco días. Sí, mínimo es cuatro días, porque Toulouse es la puerta de entrada de toda esta región, de toda Occitania. Y hay que pasar dos, tres días mínimo solo en Toulouse, y después se puede añadir la ciudad de Carcassonne o de Albí, es decir, dos días más. En una palabra, ¿qué podemos decir? Que Toulouse tiene todo, solo faltan vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención, y esperamos sus preguntas ahora. Sí, Juli, Manuel, oye, estupenda presentación, muy divertida, me ha encantado. Creo que los agentes de viaje también os agradecen pues ese dinamismo, esa rapidez. Nada, si os parece bien, ya tenemos aquí muchas preguntas que están efectuando los agentes de viaje sobre el destino. Recordad que si tenéis cualquier duda a los agentes de viaje pueden escribir a través del chat las preguntas sobre el destino, y seguro que Juli y Manuel responderán muy amablemente. Vale, pues, si queréis, vamos a empezar con la primera. Fabiola pregunta si hay alguna restricción en el número máximo para un grupo, para ver tanto el oro azul como las violetas. Ah, sí, para la violeta, en el barco es 25 personas. En el norte de Toulouse, en la parte donde hay los invernadores violetas, es máximo 30 personas, y es solo para los grupos. Y para el pastel, el glasto, con el taller de tinta, es 15, máximo, 15. Muy bien, pregunto también si se solicita la prueba PCR para entrar en el país. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, una prueba PCR que se llama para detectar si los viajeros pueden acceder, pueden entrar al país. ¿Pueden entrar en Francia? Sí, si hay alguna restricción para entrar en Francia. Ah, no, para entrar no restricciones. No, no, no. Pero en Toulouse, la gente tiene que poner la mascarilla. Hay varias preguntas, Sara Blasco, Fabiola, que os preguntan cuál es la mejor época para visitar Toulouse, o cuál es la mejor época del año para visitar Toulouse. Si es junio y septiembre. Porque el tiempo es muy agradable, en junio y en septiembre. Sí, ahora, Manuel, Juli, no os escucho, no sé si, a ver, ¿tenéis algún problema del audio? Ah, ok, perfecto. La febrita de poca es junio y septiembre, porque el tiempo es muy agradable a esta época. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, el problema del sonido era mío, ¿eh? Disculpate. Ah, ok. Mira, me están preguntando muchos agentes si vais a compartir esta presentación tan bonita que habéis preparado. Sí, podemos enviar la presentación, sí, sí, es posible. Perfecto, pues como siempre, Booking Facts, a todos los agentes de viaje que estáis asistiendo a este webinar, os enviaremos el email de agradecimiento con la grabación de la formación completa y de la presentación tan bonita que han utilizado Juli y Emanuel. Y tienen el contacto de Emanuel y mi contacto en la presentación. Si tienen preguntas después de la presentación, es posible también de enviar un pequeño email para obtener quizás fotografías o otras informaciones. Y precios, ¿eh? Y precios, y precios. Perfecto. Gemma Pérez pregunta, ¿cuánto tiempo se necesita como mínimo para disfrutar de Toulouse? Toulouse es mínimo, mínimo, mínimo tres días. Sí, porque es mediodía por la parte aeronáutica, quizás mediodía también para la ciudad del espacio y después el centro de Casco Viejo con, yes, es dos días para participar en un taller de tintura también, disfrutar de la violeta, es mínimo tres días, dos noches. Perfecto. Sara Blasco pregunta si hay alguna tarjeta turística para viajar al destino. Sí, un Paz Turismo tenemos uno de uno, dos o tres días. Y tiene las entradas de los museos que son gratis. Una visita guiada. Una visita guiada en castellano gratis también y los transportes públicos incluidos gratis. Muy bien. Francesc pregunta si hay mercadillo de Navidad este año y ¿en qué fecha sería si lo hubiera? No lo sabemos por el momento, ¿eh? Ok, perfecto. Pues... Hasta Dios, cada día. Después es un poquito difícil de hablar de diciembre. Como vosotros, la situación es un poquito difícil. Perfecto. Carmen Gasco pregunta si la ciudad del espacio está en la misma ciudad de Toulouse. Ah, sí, sí, sí. No está en el Casco Viejo porque es muy grande, pero es a 10 minutos con el coche o 25 minutos con el autobús. ¿Hay transporte público? Hay, ¿verdad? Sí, hay el metro y después el autobús. Y en total es 25 minutos. Perfecto. Perfecto. A ver, creedme que hay muchísimas preguntas. Muy bien. Vale. Ana Gutiérrez pregunta si en fin de semana se puede hacer la visita a la fábrica de Airbus. Solo en sábado porque en domingo está cerrado. Solo sábado. Y para participar a esta visita, una información muy importante es que hay que reservar mínimo dos días antes, mínimo, en la página web directamente. Vale, perfecto. Vale. Pedro Domingo pregunta si se pueden aconsejar a los clientes una media pensión de algún hotel. ¿Es aconsejable o mejor que conozcan y se tiren a la ciudad directamente? No, no. Es posible de enviar directamente un email con más informaciones, más detalles sobre lo que está buscando. Tres estrellas, más, un precio, el tipo de decoración, un hotel moderno o más tradicional. Si es posible de obtener más detalles y después podemos hacer una respuesta adaptada. Muy bien. A ver, Carmen Santiago os pregunta si podéis recordar cómo se llama o cómo se conoce a la ciudad de Toulouse. ¿Cómo? ¿Cómo se conoce a la ciudad de Toulouse? ¿Cómo le dicen? La ciudad rosa, ¿no? Sí. Ah, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. La ciudad rosa, Carmen, que hacía esa pregunta. Sí, Carmen. Vale. Sí, mira, Carla Formenti es una compañera, una gente de viajes que nos dice que acaba de volver de Francia hace un par de días y que dice que no hay restricción ninguna para entrar ni para salir de Francia. No. Vale, así que, bueno, gracias por tu aportación. Todo va bien. Vale. Inma Moral pregunta si los veranos en Toulouse son muy calurosos. Sí. Es un poquito como... En agosto sí. En agosto sí, este año está 40, 40, ¿no? Más o menos 40. Sí, sí. Julio y agosto. Perfecto. Gema de la Mata pregunta por el tema de la mascarilla. Máscarilla, si es obligatoria en todos los espacios. Sí. En el interior, dentro de las tiendas, de los restaurantes. Por toda parte. En todas las zonas de Toulouse. Perfecto. Sí. Perfecto. A ver, ya hemos comentado, porque ha entrado otra pregunta, sobre los mercados navideños, que en principio de momento no hay confirmación de... Perfecto. Pues a Ruth, bueno, pues le aconsejamos siempre que escribáis a Juli o a Emanuel, ¿vale? Para que en caso de que, bueno, pues finalmente hubiera mercado navideño, pues que contacte directamente con ellas y seguro que estaréis encantados de responder a todos los agentes de viajes. Y no dudad en contactarnos, ¿eh? Con mucho gusto. Vale. Nos vemos en noviembre. En noviembre, sí. Veremos, sí. En noviembre, ok, perfecto. Esperemos y deseemos que sí, que serán buenas noticias. Gema de la Mata, aparte de daros las gracias por la presentación, pregunta, ¿cuántas bodegas se pueden visitar? ¿En Toulouse? ¿En Frantón? Sí, sí. En Frantón hay muchas, ¿eh? ¿10, 15? Entre 10 y 15. Entre 10 y 15. ¿Y hay alguna restricción en museos o en bodegas a la hora del acceso? Ahora sí hay restricciones. Hay máximo en algunas bodegas es 20 personas, pero depende de la talla de la bodega. Ok. Vale, muy bien. Fabiola pregunta si se puede hacer algún taller en el Museo del Aire. ¿Un taller? Sí. ¿Un taller de... ¿Taller, actividad, alguna actividad en el museo? ¿Alguna? No. En la aldea de la máquina, sí, sobre las máquinas de espectáculo, pero en el... La cita y el espacio, no. No, es posible alquilar el espacio para organizar un evento con grupos como... Un evento privado. Un evento privado. No, pero talleres no. Talleres para los escorares, sí. Los niños, sí. Para los niños, los escorares, sí, pero para los adultos no, ¿eh? No hay. Muy bien. Cristina Ortega pregunta si se puede recorrer la ciudad a pie. Imagino que preguntará por el casco histórico, sí. Todo se hace andando, caminando. No utilizamos los transportes públicos porque cada sitio es muy cerquita del otro. Por ejemplo, cuando estamos en la Plaza del Capitol y queremos cruzar la Garona para ir hasta el Museo de Arte Contemporáneo, que es el más lejos, hay que caminar 20 minutos solo después. Es muy fácil y más interesante de caminar en las pequeñas calles, ver la arquitectura de los edificios. Y hay una zona peatonal también, ¿eh? Sí, es una zona peatonal muy agradable. Sí, sí. Se descubre andando, ¿eh? Se descubre aquí. Sí. Vale, perfecto. Bueno, recordarle a Rosa Belinchón que recordarle que sí que es obligatoria la mascarilla para ir por la calle. Sí. Como aquí en España. Vale. Mira, preguntan también si las ofertas turísticas que habéis mostrado, la podéis mandar por correo electrónico. Yo le pediría a Fabiola que tiene aquí vuestros contactos, vuestros e-mails. Tenemos un manual de ventas en español, en castellano, ¿eh? ¿Podemos enviar a ti, Jesús, el manual de ventas? Claro, por supuesto, por supuesto. Mira, podemos hacerlo de la siguiente forma. Si queréis, podéis pedírselo directamente a Juli o a Emanuel o bien nosotros desde BookingFax en el email de agradecimiento os haremos llegar ese manual de ventas que seguro que os va a ayudar muchísimo, ¿no? A las agencias a tener muy bien. Con los precios y los contactos de cada… Exactamente. También preguntan por aquí que entienden que los precios, las tarifas serán comisionables todas, ¿no? Para agencias. Sí, es posible para nuestros productos como el pasturismo y las visitas guiadas. Sí, es posible para los individuales también. Perfecto, perfecto. A ver, para… a ver… Eduardo Temprano pregunta si para visitar la fábrica de Airbus y museo es necesario reservar. ¿Y cuánto tiempo se necesita? Sí. Para el museo no hay reservación, es solo para la fábrica de Airbus. Y decimos que es mínimo de dos días, pero es mejor de hacerlo una semana o lo antes posible, porque hay muchas gentes que quieren ir a Airbus y después es más fácil de obtener una plaza si se hace la reserva dos semanas, tres semanas antes. Vale. ¿Cuánto tiempo más o menos se necesita para visitarlo? Una hora y media y lo mismo para el museo de aeroscopía. Después, mediodía, tres horas, para la fábrica de Airbus y el museo aeroscopía. Muy bien, muy bien. A recordar a los agentes que, nada, en un par de minutos se va a lanzar la pregunta acerca de Toulouse que Julie y Emanuel van a leer en directo, ¿vale? Y, nada, recordaros que tenéis que responder a través del chat de la plataforma, ¿vale? Vamos a seguir con las preguntas que, bueno, ya estamos finalizando. Mira, Carmen Gasco pregunta si tenéis algún vídeo promocional que las agencias puedan compartir con sus clientes. Sí, sí, sí. Podemos enviar el vídeo también con el manual de las ventas y la presentación de PowerPoint. Sí, sí. Perfecto. Pues, nada, recordarle a Carmen que, bueno, tienes los contactos de Julie y de Emanuel y, nada, para solicitarle el vídeo, todo el material publicitario que podáis compartir. Vale. A ver, pregunta aquí Lorena Martínez, ¿cómo se puede reservar una cata de vino? ¿Una cata de vino? Tenemos los contactos en el manual de las ventas. Ok, perfecto, perfecto. Vale, pues ahí. Si necesitan, por ejemplo, una excursión, un paquete completo con la comida, otra visita guiada, es también posible de hacer reservar con nosotros con el servicio de los grupos y podemos organizar todo el día. También, hay las dos soluciones. Vale, perfecto. Mira, Yolanda García, bueno, nos pregunta que, bueno, nos informa que Francia es un país pet-friendly, ¿no? Bueno, que… ¿Pet-friendly? Sí, que admiten… ¿Pero de los animales? Animales, exactamente. Pero pregunta si en lugares como Le Hage de Machine está permitido entrar acompañado de nuestras, de las mascotas. Buena pregunta, ¿no? La mayoría de los sitios no aceptan en los perros y no. No. Durante las visitas guiadas del centro histórico, no. En el exterior es posible. En el exterior, sí. Pero cuando hacemos visitas guiadas en el exterior, sí. Tú puedes entrar en el convento, museo… Sí, en las iglesias y los museos. Está prohibido. Y la de la Machine, pienso que igual. Vamos a preguntar. Sobre los animales. Muy bien, muy bien. Pues, Vladimir Morales pregunta si se puede hacer un tour gastronómico con talleres prácticos en algún restaurante típico. ¿En un restaurante o en… porque tenemos en el mercado? Aquí pregunta por algún restaurante típico, pero me imagino que también si hay posibilidad de hacerlo en algún mercado, pues, me imagino que también. En el restaurante, no. Tenemos un lugar especial dedicado a los cursos de cocina en Toulouse, en el centro. Pero con los restaurantes no es posible. Ajá. Pedro Antonio Marco pregunta si tenéis contemplado excursiones a Montpellier, Narbona, Lourdes, teniendo como punto de partida Toulouse. En un día, Lourdes sí, pero es un poco lejos, pero hacemos Lourdes, solo Lourdes el santuario. Dos horas. Dos horas y media. Dos horas y media. Y media en autobús. Y para decir la verdad, Montpellier es un poco lejos para hacer una excursión. De un día. Se hace, pero es un poco lejos. Porque es seis horas en el día, ida y vuelta. Sí. Es mucho. Perfecto, perfecto. Preguntan si se pueden alquilar bicis y si el centro de Toulouse tiene carril bici. Sí, tenemos bici de la ciudad y tenemos también la casa de las bicicletas que está ubicada enfrente de la estación de tren con muchos tipos de bici diferentes y hay un restaurante muy bonito también en la casa de las bici. Perfecto, perfecto. Bueno, pues a ver, vamos a ir, a ver, mira, pues si os parece bien, Yulí, Emanuel, vamos a lanzar ahora la pregunta. Si se quedó alguna pregunta sin responder, bueno, pues por favor, escribir directamente a Yulí y a Emanuel por correo electrónico. Vale, vamos a lanzar la pregunta para que no excedernos mucho en el tiempo, porque los agentes de viaje tienen que seguir trabajando y... Sí, 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 vosotras también, ¿bien? Entonces, si os parece, lanzáis la pregunta, estar atentos para escribir a través del chat, lo que sí, comunicaremos posteriormente a los tres agentes de viaje que hayan respondido primero, los contactaremos personalmente o bien desde la oficina de turismo de Toulouse o bien desde Booking Fax para informarle. Vale, ok. Es muy fácil, ¿eh? La pregunta es, ¿cuál es el apodo de Toulouse y por qué? Muy fácil, esperamos sus respuestas. Vale, pues, bueno, no os imagináis la cantidad de mensajes... Habéis hecho dos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se llama y por qué se llama, no? Sí, ¿cómo se llama y por qué se llama? Perfecto, vale, pues recordaros que tenéis que responder el cómo y el por qué se llama así, a Toulouse. Bueno, pues, están entrando, bueno, ya veremos un poco el resumen de todas las respuestas que están haciendo los agentes de viaje, son, bueno, decenas de respuestas. Muchas gracias, así que, nada, en cuanto finalicemos el webinar, nos pondremos en contacto con los tres agentes de viajes que hayan sido los más rápidos en contestar correctamente a la pregunta que han efectuado Juli y Emanuel. Bueno, por nuestra parte, Juli, Emanuel, ha sido un verdadero placer. Quiero trasladar que he recibido multitud de mensajes de agradecimiento por vuestra tan dinámica, divertida, rápida presentación. Bueno, la verdad que ha encantado muchísimo a los agentes de viaje por todos los comentarios que me han escrito a través de la plataforma. Muy bien. Para mí también ha sido un placer, pues eso, ayudaros o poner nuestro granito de arena para promocionar Toulouse desde Booking Facts. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Ha sido un placer. Bueno, todavía siguen entrando respuestas a vuestra pregunta. Nada, recordar a los agentes de viaje que enviaremos un email de agradecimiento con el resumen de este interactivo y tan interesante webinar de formación. Os pasaremos también la presentación que Juli y Emanuel han utilizado, tanto sus datos de contacto, el manual de ventas, exactamente. Incluso también podemos daros el contacto de la oficina de turismo de Francia en España, el contacto de Matilde Sánchez, por si tenéis alguna duda con respecto al destino Francia en general. Vale, y nada, Juli, Emanuel, si os queréis despedir de los agentes de viaje, es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias por su atención y por sus preguntas y esperamos ver muchos agentes en Toulouse para descubrir esta ciudad. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos los agentes de viaje. Recordar que contactaremos con los tres agentes afortunados y nada, esperamos para la próxima, para las próximas formaciones que en breve anunciaremos los siguientes webinars que vamos a ofrecer aquí en Booking Facts. Muchísimas gracias a todos los agentes de viaje y que tengáis un buen día. Hasta luego en Toulouse. Adiós. Chao, chao. Chao.